Francisco Javier Bailón Cruz, papá de Adilene que padece de retraso psicomotriz, agradece a las personas que le han brindado ayuda a su hija, dijo que ha recibido apoyo económico, alimentos y mensajes de ánimo. Y la verdad yo se lo agradezco mucho, le agradezco mucho a todas esas personas que me han estado apoyando y la verdad les deseo que estén bien, que siempre, ahora sí, sientan lo que las personas que pasan por esos momentos así como tengo yo, o otro tipo de necesidades que tengan, que sientan ese dolor también. Sin embargo, agregó que a la fecha no han logrado obtener la andadera especial para su hija, por lo que continúan haciendo el llamado a la sociedad civil y a las autoridades. Ahora sí, me hace falta esa andadera que estoy, que está necesitando, mija, como les digo, ella no se amaciza para caminar, tiene movimiento en su pie, pero no tiene esa macicez. Y esa andadera es una andadera especial, la cual le ayudaría mucho para caminar, porque yo la cargo así caminando, pero no se amaciza, la cargo a peso casi, porque yo ya ahora sí ando con dolamias en el cuerpo. Adilene Bailón Nava, de 12 años de edad, es originaria de la comunidad de Yucatán de Las Flores, municipio de San Marcos, y necesita de una andadera especial para poder caminar. Si deseas ayudar, puedes comunicarte a los teléfonos 744-431-3014 y al 744-352-5573. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Víctor Manzanares, Rumualdo.